Pues qué momento, cómo se le ha entregado la gente a la Pinturas Flores, cuando vemos aquí ya los nombres de quienes estarán subiendo a la siguiente pleito, donde viene por cierto Marvin, el Maravilla Cabrera, quien se ha mantenido invicto a lo largo de esta edición tercera de la Serie Mundial. Y esta es la gente que está siguiendo los pleitos, Jorge Villordo. Exactamente, hay pantallas gigantes para el público que no pudo acceder, tenga la fortuna de poder observar los combates precisamente en el exterior y no se pierdan los detalles de este equipo mexicano que acaba de nivelar la balanza entre el equipo de Kazajistán hasta Arlands, así que se pone interesante. Viene el tercer combate, en el peso medio, la división con límite de 73 kilogramos. A continuación la presentación de un hombre también querido por el público mexicano de los conocedores. Marvin Maravilla Cabrera viene a hacer su presentación, Gerardo Bobadilla, el combate entre México y Kazajistán. Está uno por uno todo listo con estas imágenes a través de la pantalla de TBC Deportes, señoras y señores. Ningún aficionado se está levantando de su asiento, todos ocupando esta posición para seguir observando. Ahí está el edificio de gobierno, ya viene, decíamos a todos ustedes, las luces de la ciudad evidentemente aquí en el Zócalo capitalismo. Sí, ese edificio de gobierno del Distrito Federal, en esta postal que tenemos para todos ustedes, disfrutando de esta sesión boxística y, cómo no, el equipo de México que está reviviendo en esta función. Para el tercero día quisiera pedirles a ustedes que nos regalen ese fuerte aplauso para el medallista paralímpico y premio nacional del deporte. Está con nosotros, Gustavo Sánchez Martínez. Enhorabuena, muchísimas gracias por acompañarnos en este gran evento de boxeo. Muchas gracias, Gustavo Sánchez Martínez, medallista paralímpico y premio nacional del deporte. Muchas gracias. Señoras y señores, esta es la serie mundial de boxeo. Tenemos a continuación nuestra tercera pelea. Vamos a invitar en este escenario, tenemos en la esquina azul del equipo de Astana Arlanz, la presencia de Abu Ugurchidyev. Pues aquí está la presencia de Abu Ugurchidyev, detecta aquí los dos 200 gramos, dio en la báscula para esta contienda a 23 años de edad, su presentación en la serie mundial de boxeo. Y a continuación, la afición de la Ciudad de México recibe a Marvin Maravilla Cabrera. Señoras y señores, ahí viene, bajando por esta escalinata, en esta liga mundial de boxeo, a uno de los hombres que es líder del ranking, precisamente de este certamen, en su tercera edición, en la división, de menos de 73 kilogramos, tiene 869 puntos, está a 300 unidades del segundo sitio, y eso que importa, finalmente está en el cuadrilátero y primero tiene que sacar esta selección a través de la pantalla de TBC Deportes. ¡Gracias! 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 Presentamos, en la esquina contraria de la Ciudad de México, Merver Maravilla Cabrera. ¡Cabrera! Bien, señoras y señores, todo listo para que Marvin Maravilla Cabrera haga su presentación y pueda, inclusive, señoras y señores, balancear esta situación y México estar entonces arriba del equipo casajo. Y aquí lo interesante puede ser de que mentalmente también el equipo casajo vaya hacia abajo, pero todavía tenemos que observar lo que realiza este caballero. Ya lo vemos, no tiene muy buen semblante, no muy buena cara a Bullatsy. Está listo para chocar los guantes, señoras y señores. Ahí están las indicaciones de Michael Gallagher, quien está ahora fungiendo como tercero en la superficie. Vamos, señoras y señores, en también observar y aplaudir lo que haga este equipo mexicano en esta, su tercera batalla. Así es que vámonos con esta contienda, ¡Gong, gong! Así estamos iniciando con este, que es el tercer pleito ahora instalados en la División de los Medios, con límite en 73 kilogramos, donde vemos a Marvin Maravilla Cabrera por parte de la representación de México Guerreros ante Amuyasín Ugurechillev, el de Kazajistán, de 23 años de edad. En esta, que es su presentación en la Serie Mundial de Boxeo, trata de meter la mano derecha ante este zurdísimo mexicano. Mexicano, emplea muy bien los golpes rectos dentro de su quehacer boxístico, el jab y sobre todo los remates con la mano siniestra. Aquí lo tenemos, también 70 kilos con 200 gramos, lo que dio en el pesaje. Así es que, en ese sentido, muy parejos, un metro con 80 centímetros de estatura. Para el mexicano de 19 años de edad de aquí, él viene de derrotar a Arocopo de los British Lion Hearts, él es de Estonia por la vía de los cuartos, en el peito de los cuartos de final que se llevó a cabo en el juego polanco. Así es que, viene con el ánimo a tope, este hombre que ya les mencionábamos, está clasificado como número uno. En lo que son los números de esta Serie Mundial de Boxeo, Omar Vineda Maravilla Cabrera de Coacalco, Estado de México, cuatro veces campeón nacional, una de los guantes de oro, medallista de plata, en la Copa Independencia 2012 en República Dominicana. Todavía no entra nada, refuego incesante, después del sabor que nos había dejado también la teleconcienda por parte de la pintura Flores. Aquí empezamos a agarrar apenas el ritmo, pero la gente que sí, está prendidísima, Jorge Villorno. Keep your head up, keep your head up. Con estos gritos de aliento hacia el Maravilla Cabrera. Y cómo no, qué placer estar viendo una función de manera gratuita y con una gran Liga Mundial de Boxeo, donde está México representando precisamente al pugilato de nuestro país con estos guerreros. Su rival, Abu Yacid, vaya que tiene poder, recarga muy bien sus manazos, Gerardo Bobadilla, y además es un tipo marrullerísimo. En el momento de los abrazos le suelta a los dos, como aquí en esta ocasión, a Maravilla Cabrera. Sí, ahí Mike Gallagher le está haciendo la indicación precisamente que al momento que esté amarrando, no emplee esas argucias con las cuales quiere empezar a castigar en la zona de las costillas al Maravilla Cabrera, que ahora baja un poquito más, la guardia va hacia adelante, pero termina por no acomodarse todavía dentro de este cuadrilátero, metiendo la mano derecha, tratando de colocar también su remate en la zona empática. En los últimos segundos, así está culminando este primer episodio. Vimos soltando con mayor precisión al de Kazajistán, pero vamos a esperar también qué es lo que opinan los jueces después de estos primeros tres minutos de la contienda. Les recordamos que en estos pleitos son cinco rounds de tres minutos, por uno de descanso, si es necesario que lleguemos a la vía larga. Aquí está la ref count de TVC Deportes, señoras y señores, para que observen la intimidad. Lo más cercano que se puede saborear el boxeo. Muy buen peleador a Abu Yacid, quitándole efectivamente las marrullerías que tiene, porque recarga bastante bien y difícil de destinar un ganador en este primer asalto. Un round de estudio prácticamente, pero se fue con todo, recargando, insisto, el poder que tiene. Se ve precisamente en su musculatura de Abu Yacid Urguchiller, el hombre que parece ser, señoras y señores, puede darles dolores de cabeza a este maravilla cabrera. Pues vámonos entonces al segundo capítulo de esta contienda. En la división de los medios insistimos donde hasta el momento manda este marvin, en el maravilla cabrera, otra vez con sus argucias. El púgil de Kazajistán abrazándose literalmente con el maravilla y después soltándole los golpes. Ahí, hacia las costillas, hacia los lados, es como está llevando hasta el momento la contienda. Ahora en la distancia, el maravilla prácticamente lo ha soltado sus obuses. Hasta el momento en la contienda se queda parado. Busca ir por momentos de frente, ahora aleja a su rival. Cuando de nueva cuenta se escucha el rito de México, México, México. Para estos México guerreros, viene el jab, con el cual estaba colocando su mano diestra. El maravilla sobre el rostro de su enemigo, que busca las repeticiones rápidas, pero estaba chocando con la guardia del mexicano. Ahora intenta castigarlo también a la zona hepática, pero estaba muy bien protegido. El maravilla que trata de meter a su rival en la zona de las cuerdas, pero este con el side step, con el pasito de costado, está saliendo de ese problema. Otra vez levantando la guardia hacia adelante, con muy poca precisión. Vemos en este momento a la maravilla cabrera. Así es que tendrá que afinar sus golpes dentro de esta contienda, que por el momento sigue observándose pareja, Villón. Sí, aunque describiría este segundo asfalto un poco sucio, creo que los dos han utilizado recursos no válidos, también para cansar al rival, para desequilibrarlo, para batallarle de tú a tú. El mexicano necesita un poco más de velocidad, de acuerdo a lo que trae Abusayid, y de peligro es ese hombre. Sí, pero también varios de sus golpes están chocando con la guardia del enemigo. Y aquí no es como el boxeo olímpico, donde se trata de estar sume y sume puntos. Aquí es con las tarjetas de 10 y restando entre ganador y perdedor de la contienda. Ahora sacudiendo con ambos golpes, también llegando a la cara de su enemigo. Estaba entrando por ahí el Maravilla Cabrera, cuando llegamos ya a prácticamente los últimos 30 segundos de lo que es este segundo capítulo de la contienda, dentro de este horizonte de cinco episodios, en esta historia que se está escribiendo aquí, sobre el cuadrilátero del Zócalo Capitalino. Sí, sí, uno, dos, vienen por parte de la Maravilla, y la reacción no se hace esperar desde Kazajistán, que coloca sus golpes a un costado, pero estrellándose también en los antrebrazos del Maravilla, que ahora ya vea y trata de colocar en su distancia. No lo vemos que esté soltando sus golpes en el uno, dos. Como nos tiene acostumbrados a hacerlo, midiendo todavía las posibilidades de su rival. Ese es un excelente punto, el cual toca Esquenardo Bobadilla. No lo hemos visto repetir combinaciones, no va para el frente. Lo vemos un poco lento, de acuerdo a como lo conocemos, a través de la pantalla de TBC Deportes. En sus anteriores batallas, algo le pasa al Maravilla, que no puede, que no se anima, que no se decide a batallarle directamente y tú a tú a Bulyasip. Aquí vemos, por supuesto, la intimidad del boxeo y los momentos intensos de esta batalla, a través de la Ref Camp de TBC Deportes. A Gurchiep tiene algo de interesante, que es que maneja la contienda, que va para adelante, utiliza precisamente lo largo de sus brazos, pone distancia. Cuando batalla en corto, se cierran precisamente los dos boxeadores y tratan de hacer esto, golpes muy en corto, pero dañinos. Así que el mexicano, le vemos falto de velocidad cada uno de sus envíos. Aquí está la numeración, Gerardo Bobadilla. En estos momentos, ¿cómo está precisamente recargándose para Marvin? Maravilla, Cabrera. Sí, este segundo capítulo, dos tarjetas lo vieron ganar, con lo cual está consiguiendo el empate en los números hasta el momento, 19 a 19, un round para cada uno de ellos, según las tarjetas de los jueces, después de dos episodios, otra vez saliendo entonces con la mano derecha en el jab, buscando también la velocidad, su rival y aviando con la mano siniestra y encontrando los remates, la velocidad es lo que está queriendo implementar como arma fundamental del fúgil de Kazajistán. A este Abu Yaseed, Ugur Chijev, a quien reiteramos en su presentación, también dentro de la Serie Mundial de Boxeo, a sus 23 años de edad. Levante la cabeza, que tenga cuidado con los choques de la misma, estaba haciendo la indicación ahí, Mike Gallagher al Maravilla, que se quita con la cintura, ese golpe voraz cruzado que intentaba con la mano siniestra a su rival, ahora abrazándose, ya atendiendo el Maravilla y por ahí, haciendo lo propio, chocando a los costados a su rival, metiéndole el guante, y bueno, está jalando, así a la indicación Gallagher. Otra vez en el abrazo, se está volviendo este pleito, ves como le estaba dejando el antebrazo también, sobre la altura de la barbilla, veíamos al de Kazajistán sobre el Maravilla. Ahí marcando ya con la mano derecha, abriéndose el espacio, Cabrera sobre su oponente, sin embargo, no repite combinaciones, que es lo interesante, porque también el rival no le da la oportunidad, y es el rival cuando siente ya el puño de la izquierda del mexicano. Ahí está resistiendo, cuando se estiraba completamente, alargando el brazo, con el golpe recto, con la mano siniestra, veíamos al Maravilla Cabrera, y ahora trata de cortarle las salidas, por momentos es el movimiento para acomodarse, es muy importante recordar que la táctica, o por lo menos la escuela, dice que hay que caminarle en contra de las manecillas del reloj al zurdo, y por momentos eso es lo que está haciendo también el de Kazajistán, de ahí que el Maravilla no termina por encontrarlo, pero trata de salirle también con los golpes externos, para buscar que no encuentre esa salida, no lo consigue del todo, ahí metiendo ahora sí las combinaciones, que ya les platicábamos, el jab y después el recto, con la mano siniestra, este Maravilla Cabrera, que está engarzado en esta fiera lucha, muy parejo, seguimos observando el pleito, las repeticiones por parte del Kazajo, todas entrando a los guantes del Maravilla, que suelta a la derecha, en forma de recto, por momentos Ganchito castigando el cuerpo de su enemigo, se sacude, bien, ahora el Ganchito corto, de nueva cuenta las zonas blandas, aunque en la distancia, en la salida, está perdiendo también y golpeando el aire, únicamente el Maravilla, pero está haciendo lo propio, porque con un ligero pasito hacia atrás, deja fuera de la distancia a su enemigo, así que no hay mayor daño, culmina este que es el tercer episodio, señores, sigue parejo, sigue parejo las puntuaciones, y evidentemente, pues parece que el mexicano, ha cambiado la actitud y va para el frente, aquí en las principales calles, de la capital nacional, con todavía mucho movimiento, evidentemente Gerardo Guadavilla, amigos, amigas, en toda la República Mexicana, sigue con la misma situación, tratando de asestar un golpe, que pueda abrir el camino cualquiera de los dos, ahí apostando con el jab, el kazajo, y ahí tocándolo con la mano izquierda, el mexicano Marvin a su oponente, así que nos espera, un cuarto asalto también del herido, vamos a ver si los dos se deciden en cualquier momento, parece que buscan el knockout, por lo que hemos visto de batalla, no repiten combinaciones, esto lo señalamos para el mexicano, en el asalto anterior, pero viene uno nuevo, y quizás nuevas esperanzas para el mexicano, estamos uno por uno, en esta batalla de México Guerreros, frente a Astana Arlands, Fox, así, así, estamos iniciando ya con este capítulo, cuando está yendo hacia el frente, en este cuarto episodio, a Boyacir de Urchijev, sobre este que es Marvinela Maravilla Cabrera, otra vez en las combinaciones, chocando en los guantes, de la maravilla que ahí, le estaba, pues hay que decirlo, le estaba agarrando el guante derecho a su rival, y por ahí, se aprontó a soltarle la mano siniestra, a su enemigo, otra vez levantando la guardia, son los intentos vanos, aunque ahora sí sacude con la mano izquierda, Urchijev a su rival, saliendo, yendo a la distancia, un boxeo más erguido, el que está realizando en este momento, que se está dedicando ya, el de Kazajistán, más a boxear, en este pleito, ya sin tanto recurso del abrazo, que por momentos sí son esos recursos, el abrazar, tomar un poquito de aire, de cuentas fuera de la distancia, en fin, los recursos que puedes manejar, pero en otros, pues es hacer una pelea sucia, la derecha que estaba llegando a la cara de la maravilla, que ahora es el que está abrazando, a su enemigo, saliéndose de la distancia, por momentos vemos a Marvin, que le piden ahora, que esté golpeando también, un poquito más arriba, ligeramente abajo de la cintura, como estaba apreciando, Michael Aker, claro, tienes toda la razón, Gerardo Bovadilla, desde la esquina, las instrucciones, de soltar mal las manos, de verse, pues aguerrido, porque el que le está aventando prácticamente todos los manazos, es el oponente, y esto, pues los jueces también, lo intuyen, lo pueden describir en sus tarjetas al final, así que el mexicano necesita soltar los guantes, aflojar mal las manos, y empezar a tirar golpes, así es como el Maravilla Cabrera, el del gimnasio Carolina, el Tultepec, está arriba en este cuadrilátero, en el cuarto capítulo, ahora es la mano derecha, la que no hace, el efecto deseado, sobre el cuerpo de su rival, entrando de nueva cuenta, con la misma, en el jab, un poquito, pues lejano, en la distancia, lo que observábamos, y ahora es el reconvenimiento para Abu Yassid, por parte de Mike Gallagher, se está abrazando de nueva cuenta, sintiendo ya, el factor atura, bueno, uppercut, con la mano izquierda, está soltando, el Maravilla, llegando al mentón, es su enemigo, y la gente, pues bueno, también quiere ver más pleito, más que abrazos, y jaloneos, como está haciendo aquí, el púgile de Kazajistán, de un Maravilla hecho a lo propio, pero por instantes, nada más, es prácticamente el rival, quien se está apoyando, en este tipo de estrategia sucia, ahora, buscaba meter la potencia de sus puños, pero se estrella en los guantes, de nueva cuenta del Maravilla, que se vuelve, a engarzar, y a ensartar aquí, con el rival, cuando suena la campana, del cuarto giro, hay que destacar, la inteligencia que tiene, Abuyacid, después de haber observado, al mexicano seguramente, en muchas repeticiones, cortándole el paso, ya como comentabas, ahí está la torre latinoamericana, fíjame usted, si nunca ha venido, y no se ha podido subir, al último piso, de la torre latinoamericana, y se ve espectacular, la ciudad de México, bueno, regresamos a la batalla, señoras y señores, del cuarto episodio, que ya pasó, pero aquí las incidencias, relataba Gerardo Bobadilla, bien, ese óper de mano izquierda, que tuvo, el mexicano Cabrera, aquí está, y luego la repetición, con la mano derecha, así lo recibía, cuando entraba, el kazajo, decía yo, aquí está la repetición, de ese, momento, de esa combinación, que se, pudo observar, por parte del mexicano, que vuelve a estar arriba, en este cuarto asalto, 2 a 1, efectivamente, le vuelvan a dar, esa numeración, así que Gerardo Bobadilla, vámonos al quinto, y definitivo, a echarle los kilos, como se dice, vamos a dejarnos en marrillerías, los invita, ahí, Michael Gallagher, de Irlanda, y vamos con todo México, dos tarjetas arriba, está adelante, la maravilla Cabrera, por dos puntos, en ambas, 39 a 37, 38 a 38, la tercera, así es que, con la oportunidad, de salir, con el brazo en alto, en esta contienda, que es la tercera, de la función, 1 a 1, hasta el momento, sería, que el equipo mexicano, tomara la ventaja, en estas contiendas, muy importante, salir con una victoria, porque, créanme usted, Kazajistán, en su casa, uy, va a ser un enemigo, pero, pero aquí, los mexicanos, dejándose sentir, también arriba del cuadrilátero, moviendo bien, su cintura, quitándose los golpes, ahí vemos, a la maravilla Cabrera, que ahora está, trabajando un poquito más, sobre la distancia, tratando de desesperar, a su rival, y, sintiendo que tiene, el pleito, en la bolsa, ya, no metiéndose, en mayores complicaciones, solamente para terminar, veíamos, un cabezazo, ahí, por parte, del de Kazajistán, cuando salía, en ese momento, ahí estaba a la derecha, se está yendo de frente, simple, y sencillamente, se quitó, de la maravilla, no le puso el pie, ni nada, por el estilo, pero hay que tener cuidado, también, hay que seguir haciendo, un pleito limpio, porque, una sanción, que fuese valorada, de otra manera, y, restándole dos puntos, dentro de esta contienda, si no lo ven ganar, aparte de los jueces, bueno, pues, complicaría, todo este escenario, otra vez, está yendo hacia adelante, con el ímpetu, de los golpes, que está tirando, el de Kazajistán, así es que, si seguimos con este ritmo, de la contienda, México tendrá, México Guerrero, sí, sí, la segunda victoria, de esta sesión, de tres pleitos, hasta el momento, cuando concluya, este, que estamos observando, sí, se descompuso, el boxeo, de Abu Yassid, hombre que fue para el frente, y ahora busca la contienda, sabiendo que no ha generado, prácticamente, ningún riesgo, ya en los cinco asaltos, para el mexicano, trata de ir hacia adelante, buscando el punch, uno que le dé la fortuna, la suerte, y que le abra, precisamente, la fortuna, insisto, al equipo de Astana, pero el mexicano, a sabiendas, precisamente, de que ha tenido, la batalla en su poder, se cuida, precisamente, de cualquiera, de los envíos, que pueda tirar, uno que le dé la suerte, insisto, al kazajo. Y aquí estamos, ya en los últimos, 30 segundos, de esta contienda, aguantando bien, el Maravilla Cabrera, sobre el centro, del cuadrilátero, tirando ahora, su golpe de jab, se le da la vuelta, el de Kazajistán, y por supuesto, viene el señalamiento, del referee, fue demasiado, evidente, esto que estaba realizando, el hombre, con el pantaloncillo, en color dorado, y remates en negro, de Astana, Arlans, este representativo, que está visitando, en esta sesión, a México, Guerrero, se está concluyendo, el pleito, por cierto, estaba recordando, que el equipo mexicano, en la edición anterior, se enfrentó, también, en los cuartos de final, ante este representativo, de Astana, Arlans, y perdieron, en las dos sesiones, 3 a 2, así es, que esto también, es una revancha, de lo que sucedió, al arranque, de la etapa, de los play jobs, de la segunda edición, de la serie mundial, de boxeo, si, tienes toda la razón, las llamadas, revanchas deportivas, que da precisamente, cada una de las disciplinas, y aquí vemos, los mejores momentos, de este quinto, y último, asalto, donde lo hizo bien, este hombre, que ya le comentaba, que es líder del ranking, precisamente, de este certamen, de la liga mundial de boxeo, en su tercera edición, a través de TBC Deportes, tiene su primera temporada, precisamente, en Maravilla, como titular, de esta selección nacional, en esta división, de menos de 73 kilogramos, ya que hasta el 2012, era el olímpico, Oscar Molina, un abrazo para Oscar, donde quiera que se encuentre, ya profesional, aquí, siendo revisando, precisamente, cada uno, de los momentos, que se viven, y vamos a escuchar, la decisión, señoras y señores, en voz, precisamente, del anunciador. Vamos, y caballeros, después de cinco rounds, de pelea, los tres jueces, apuntaron, 48, a 47, a favor, de, Marver, Maravilla, 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 Cabrera, fuerte, el aplauso, señoras y señores, para Marvin, Maravilla, Cabrera, en la carrera de los 73 kilogramos. El aplauso también se lo mandamos a Abur Uriah Chichevo. Pues muy cerrado el pleito. Aquí pudo usted observar las puntuaciones 48-47. Estoy contigo, Gerardo Bobadilla. Muchas gracias, Marvin Maravilla Cabrera. Finalmente el equipo mexicano le está dando la vuelta a estas contiendas. Dos por uno, a favor de ustedes. Así es, gracias a Dios. Se logró la victoria. Esperemos seguir con ese buen paso. Y una lástima de mi compañero Emiglio, pero sé que vamos a dar un mejor esfuerzo a los demás. Un pleito muy sucio. Pues sí, fue bastante complicado mi rival. Pero gracias a Dios se dio el buen resultado. La gente, algunos un poco en desacuerdo con el resultado. Es así, es el boxeo. A veces se gana, a veces se pierde. No fue una de mis mejores peleas que he dado, pero di mi mejor esfuerzo y creo que es donde valorar eso. Finalmente México está arriba. Así es, vamos ganando 2-1. Esperamos seguir con ese buen paso. Gracias Marvin. Marvin Maravilla Cabrera, México 2-1 adelante sobre Kazajistán. Regreso contigo, Jorge Villordo. Gracias Gerardo Bobadilla. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores. Esto se pone calientito. Aquí le toca a lo capitalino. En la Liga Mundial de Boxeo, México está ganando 2-1 a Astana Arlands de Kazajistán. Volvemos a TBC Deportes. Vamos ver el video. Venia a TBC. Vamos a là. ¡Gracias!